... ... ¿Puedo ir a ginn der2r&dw? ¿Está bien? ¿Qué le dices? Que le dices el mar. ¿Qué le dices? Me dices que le dices a mi mujer. ¿No? No le dices que le dices. ¿Qué le dices? No, no. ¿Qué le dices a mi mujer? No. ¿Qué le dices a mi mujer? ¿Cómo se puede? ¿Me está bien? ¿Con qué? No estoy despistando. No estoy diciendo nada. No estoy hablando. Si. No estoy hablando. ¿Cómo te parezca? ¿La violeta sin lugar? No. No. Si no te parezca nada. ¿Cómo se hace? ¿Puedo mi divorcio? Los matamos. Los matamos. Los matamos. ¿Eso es cuando se originó la gente? ¿Estamos antes? Para poder hacer esto. No me lo dejo. ¿Qué es eso? ¿Qué me dice? No me own. ¿No hay una vez? ¿No? ¿Qué significa? ¿No te has adjado a la derecha? ¿Qué? ¿No te han sabido que la gente tiene que ver? No te han hecho algo. ¿No te han hecho algo? No, no te han hecho algo. No, no te han hecho algo. No, no te han hecho algo. ¿No te han hecho algo? ¿Se le Scarra? Vámonos, ¿no? Yo no te lo voy a ver. ¿No? ¡F всю la gana! ¡F dónde está ahorita! ¡A ne, herzlichanie! ¡Haz que tenemos que poner-ninles. ¡Dirímos la vuelta! ¡Haz Academy, sí emocionado! ¡Ever cabez bien conocidas! ¡Haz bebourburen vídeos! ¡YUnis! ¡Anda! ¡Dale! ¡Bien, donde?! ¡Ey! ¿Cómo es tu madre? ¿Mis? ¿No hay una doctora? ¿No está la doctora? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Cómo? Estas en 30 dólares, no debería ser asociada a esta persona la gente. ¿Eso es la verdad? ¿La verdad es la verdad? ¿No es esa verdad? ¿Qué es la verdad? 30 dólares y 60 dólares. ¿Qué es la verdad? O. ¿Cuándo hay que ir a la cara a suerte? No hay que ir a suerte, no hay que ir a suerte. No hay que ir a la vida ni siquiera. No hay que ir a la vida ni siquiera. ¿Habales? ¿Estamos creando? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gusta de mi madre? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta el padre? ¿Eso? 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 Si, no se siente que la gente se hace mucho. ¡No se te hagan de hablar! ¿No? ¿No? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me quedes! ¡No me quedes aquí! ¡No me quedes aquí! ¿Qué es eso? ¡Nos están viviendo el mamá! ¡Ah, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Y yo me fui a la casa? ¡Muchap! ¡Oh! ¿Qué te preocupes? ¿Qué tal ha мужчina? ¿Hacia la hija? ¿Quién es una hija? ¿No ha buscado unido? ¿No? Yo hablaba de los años de divorciación. ¿Qué? ¿No quiere darme ganar la divocación? ¿No? ¿Que? Si te daré con gente. Si te daré a un buen día. ¿Qué te daré con Dios? ¿Qué te daré con Dios? No me dissé… ¿Que te daré con Dios? ¿Qué te daré con Dios? No me digo... No me necesito... ¿Puedo decir que se te daré con Dios? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Humme, coque, Nath! ¡Mamá, no, 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 no! ¡Hárit! ¡Máad bala ya no! ¡Ahagan! ¡Manghaya, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No eres un hijo? ¿Qué es un hijo? ¿No eres un hijo? ¿Cómo se te irá? ¿ Ahora? ¿Cómo ya me...? ¿Cómo se te irá? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa por ti? ¿Quién es que te vida o qué es un hijo? ¿Cómo se te re FBI? ¡Mamá! ¡Ahle, ¡mahe! ¡Mamá! ¡Mamá, amgeschadrase! ¡Ay! ¡Emma, ¿ahe? ¡Mam si! ¡Mam! 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 ¡Este es una descanada! ¡Mam! 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 ¡Ah! 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 Mi Kado! ¡Ah! 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 ¡Taaaaa! ¡Ah! 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 año! ¡AH! ¿qué te llamas? ¿qué llamas? ¿qué llamas? ¿qué es lo que te llamas? ¿qué es lo que ya está? Me... apiamos. No, 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 no. ¿Qué es eso? Pero vamos a la títima. ¿Oye que tu tienes que estar en tuyada? Bien. ¿No tienes que estar en tuyada? ¿Qué? Pero ¿tienes? No tienes nada más que ella. No tienes nada más que ella. ¿Qué es el Harima? ¿Kabrie qué es un escenario? ¿Qué? ¿Devaca Puta? ¿Devaca? ¿Devaca? ¿No? ¿Se le dice que en un escenario de un escenario de Dios, pero se le dice? Porque ella no ha sido un escenario. Porque ella no ha sido un escenario. ¿Qué? No, 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 no. ¿Hum? ¿Va a usted, ¿cuál? ¿Ha? ¿O? ¿Lo ha dicho? No, 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 no. ¿Que es lo que te cuida de otra vez? ¿A qué? ¿Va a usted, ¿cuál de esta? No, 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 no. Y'a l'air en fait. Dime, je m'en prie. Je pense que je suis en train de me arrêter. C'est une bonne femme de la fille. Et il y a une bonne femme. Je n'en prie pas. J'en prie pas à paix. J'ai eu une chérie de mes enfants. Il y a des faut-il. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Can el cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Cada es una buena! ¡Cada es una buena! Pero el cuerpo no es una buena. ¡Para! ¡La espéramos! ¡Cada, la espéramos! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Putti! ¡Suscríbete al canal! ¡Apá! ¡Ayú, ammé! ¡Ayú, Putti! ¡Ayúmé! ¡Ayúmé! ¡Apá! Jesús es찰ón ¡En los días No, no, no. No, no, no. ¡Tapos de la agua, con el bebé! ¡Muchas? ¡Tapos de la agua! ¡Tapos de todo, con el bebé! ¡Aaah! ¡Muchas las manos! ¡Muchas las manos, mi bebé! No hay nada más. No, no. No es lo que le hablaba de Maha Atiyah. ¿En qué estás llevando Maha Atiyah? Me lo he. ¿Cuál es? La Maha Atiyah es que me ha perdido. ¿Qué es eso? No, ¿no es por el Maha Atiyah? No, no es por el que me ha perdido. ¿Ethién? Si, yo no lo hice, pero no lo hice. ¿Han? Si, si, yo no lo hice, no lo hice. ¿Ethién? ¡Olega a ganar! ¿Caúrvar y ena vaya? ¿Apéh mahatte? ¿Cauith ena vaya? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me llevas acá ahora? ¿Qué es lo que Ccante? ¿Qué me eat yo? Necesitas preguntas. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace은ки? ¿No te hace nada? ¿Cuáles se personas no hubiera? ¿ude? Y ya está. ¿Qué es el Nangy? ¿Qué es lo que se llama? ¿Se llama? ¿Por qué? ¿Se llama ¿Se llama? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿El Nangy? ¿Se llama? ¿Eso? ¿Eso? ¿Nangy? ¿Eso? ¿Dónde haces? ¿No? ¿Que? ¿Dónde está ella? ¿Ahora, no? ¿Ahora? ¿Ahora? Mi nombre es Samir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, ¿qué? No, no, no. ¿Qué pasa con este divorcio? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, ¿qué tal? No, no. No, no. ¿Quién que yo le traigo aquí? No. ¿Quién que yo le traigo aquí? No, no. ¿Qué tal la pierna? ¿Qué pasa? Si se lee a la gente. No me vien en mi casa. ¡No me vien! Conocí a mi casa. No me vien. No me vien. No me vien. ¿Cómo es? ¿Para? No, 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 no. ¿Eso? ¿Eso? ¡Vadio, vadio! ¿Mamma? ¿Qué es eso? ¿Eso? 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 En el чиakes raro ¿Eso? Ma' No, no... ¿Cómo se ha llegado? Alguien dice la victoria por los países en los países... Alguien dice la victoria por los países en los lugares. ¡Estoy bien! ¿Puedo verla con la actriz sea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Adwina, ¿dónde estás? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar con tu? ¿Puedes hablar con Adriana? ¿Puedes hablar con Adriana? ¿Eso es lo que es que es que es que yo soy el padre y mi padre no puedo hablar con Adriana? ¿Tranita por aquí? ¿Ahora tiene que preguntar? ¿Por qué? ¿Has visto algo difícil de todas las camas? ¿C Dazu? ¡Oh! ¿Has visto algún tipo de camas? ¿Has visto algo como a tu-es visto? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? ¿Has visto? ¿Quién es el hijo? Si, ¿y tú me hacen una otra vez? Si, ¿y tú me hacen unos tíquitos? Si, ¿qué le haces? No, 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 no. Yo tengo que encontrarlos. ¿Jú me haces? ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. que tu vente vente de ese caos. Oui, vamos, para que tu vente maquilluitas. Si, el hombre le conformas a mi madre. Después de tu madre le dijo, no me dieron a hablar, así hablo, pero antes de que uno se se quedó en la cara y después de que casi nadie mienta. ¿Deberías saber? ¿Quién lo hizo? ¿No porque le pido en sus padres? ¿No se pido por este? ¿Entendiendo qué다 nos sentó? Si, no. No, no me hagas la vida. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu hijo a tu madre? ¿Dónde te dice? No, no. ¿Nos tenemos que hacer un plan? ¿Plan? Ven, nos da un balón. ¿Hare? Por que no. ¿Nos he matado, no? Pues me he está nacido a la niña, pero a mi hombre se lo leo. ¿En qué? De mi vida. ¿En qué? Los no, ni. ¿En qué? No, no hay ni ni. ¡Señor blanco! ¿A qué? Si, no cabe desistirar a su vida, no hay nada que hay. Malos. La madre se trata de la mujer de la mujer. El que se trata de la mujer, la mujer se trata de la mujer. ¿Vocas? ¡Apapa! ¿Qué es lo que me está dando? ¿Qué es lo que me está dando? ¿Clarviendo? No, no. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿No? 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 ¿No?